Hoy les voy a hablar sobre las fake news o en español las noticias falsas. La intención de las fake news es desorientar al usuario, el objetivo es difamar, desinformar y básicamente lo que quiere es simular o imitar a las noticias periodísticas con el mismo tipo de narrativa, con los mismos tipos de medios, pero con información solo de ficción. El primer paso para detectar una fake news es básicamente mirar el título de la noticia. Siempre el objetivo es despistar al usuario y siempre tienen títulos llamativos, escandalosos. Por ejemplo, aquí podemos ver que tiene una cita, entrecomillados, pero no está como acorde a lo que dijo una fuente verídica. Si lo dijo algún dirigente político, si lo dijo alguna fuente oficial, siempre es estar verificando qué tipo de información proviene del artículo. Es importante identificar un portal de noticias falsas, un portal de contenidos para web y un portal de información periodística. Bueno, y el tercer aspecto para tener en cuenta es, primero, revisar la fecha de publicación y revisar el autor quien elaboró el texto. Eso es muy importante para determinar la credibilidad que tiene el medio y para determinar la credibilidad que tiene el texto elaborado. Aquí podemos ver que no está firmada por ningún lado, ni en la parte superior, ni en la parte inferior del artículo podemos ver que hay algún autor. Hay tipos de medios que tienen un tipo de información humorística, satírica, pero hay otros que solo se dedican a elaborar noticias falsas, con información a medias y también que su intención es difamar y desinformar al usuario. Todo el tipo de información que circula a través de Internet nos genera una responsabilidad a nosotros como usuarios y es que antes de replicar la información nosotros tenemos que tener un contexto y estar informados sobre el acontecer en el país y en la ciudad que nos permita tener un criterio para poder compartir y replicar esta información. No solo a través de redes sociales se multiplica la información y se viraliza, sino que a través de medios digitales o aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp la gente tiende mucho a multiplicar esta información falsa. Por eso es muy importante que a la hora de recibir algún tipo de información, sea política, económica o de cualquier índole, confirmar la información antes de compartirlo a sus amigos y familiares. Estamos en este momento disfrutando de un momento tecnológico que nos permite estar actualizados de forma muy rápido, pero también los llamo a que disfruten esto, pero también con mucha responsabilidad y tener siempre como deber replicar la información de forma responsable para no ayudar a que estas noticias falsas dañen el nombre de una persona, dañen el nombre de una institución y que podamos compartir información que sea verídica y que sea profesional.